Desnudos y a los gritos Por Radio Sentidos Mucho más que radio Seguimos en Desnudos y a los gritos Mi nombre es Silvia Ramos de Barton Estamos con Trisdán Grimó Y ahora, ¿quién vamos a recibir? A un crítico eno gastronómico y escritor Autor de guías, libros sobre bodegones Parrillas, pizzerías, pulperías Y otros ámbitos gastronómicos argentinos Además de haberse desempeñado como columnista En diferentes suplementos gastronómicos de diarios Y revistas y de participar en ciclos Televisivos relacionados con la temática Escribió 13 libros que se Convirtieron en indispensables Para todo amante del buen comer, miren los títulos Rutas gastronómicas De Chubut, los 150 Restaurantes que nunca Fallan, Nueva Cocina Argentina Restaurants de las colectividades de Buenos Aires, Sabores de Córdoba Pulperías, almacenes y manjares de la provincia De Buenos Aires, Pizzería de Buenos Aires Parrillas de Buenos Aires, Bodegones de Buenos Aires Y el último libro, Receta de Bodegones 191 recetas de 48 bodegones ¡Bienvenido Pietro Sorba! ¡Desnudos a los gritos! ¡Qué presentación extraordinaria! Alegre, llena de energía Entusiasmo Pero muy bien, me gustó ¡Merecido! Uno de los críticos Enogastronómicos Del mundo Del mundo al que pertenezco Yo creo que es el número uno De todos ellos ¡Trece libros, chicos! No hay nadie que te pueda alcanzar ¡Es impresionante! Bueno, ante todo Vos sos italiano ¿Dónde naciste? En la ciudad de Génova ¿Y a qué edad viniste? Génova es una ciudad Es la capital de una región Que se llama La Liguria Y tiene una ciudad Que tiene una conexión fuerte Con Argentina Porque, bueno, desde ahí salieron Una parte muy importante Salió una parte muy importante De los inmigrantes Que finalmente Emigrantes desde allá Inmigrantes acá Que, bueno, que finalmente Le dieron energía Le dieron vida A esa colonia italiana A la colectividad italiana Bueno, que tan fuerte Acá en Argentina Yo llegué acá Yo también soy un inmigrante Llegué un poco más tarde Yo llegué en el año 92 Y yo era grande Yo ya tenía 30 años Ah, por eso que tenés tonada todavía Un poquito Llegué grande ¿Y los 30 años viviste en Génova? No, los 30 años O sea, nací en Génova Crecí en Génova Pero siempre Una de las constantes De mi vida Fue el viaje Moverse Trabajar en diferentes ciudades de Italia Yo trabajé dos años en Venecia Trabajé en Nápoles Trabajé en Palermo Trabajé en Livorno O sea, trabajé en muchísimos lugares Y bueno, y finalmente En algún momento Y cerca de los 30 años Decidí hacer un cambio en mi vida Y dijo, bueno Me voy a la Argentina País que yo ya había visitado Por razones de trabajo Y finalmente, bueno En el año 92 Me quedé Y pasó casi un cuarto de siglo ¿Y qué encontraste en la Argentina Que no encontrabas en Italia? Bueno, en primer lugar Mujeres maravillosas como vos Y después La sensación de un lugar Donde se podían materializar cosas Donde se podían materializar ideas Donde se podían concretar De alguna manera sueños Cosa que en Europa Es un poco más complicada Por varias razones Que bueno No vienen al caso Pero si Argentina En esa época Estamos hablando ya De un 25 años atrás O sea, bastante tiempo atrás Es como que era un país Que tenía mucha La tiene todavía Pero era un país Que en ese momento Tenía mucha perspectiva Porque las cosas para hacer Eran muchas El país había quedado De alguna manera Inmovilizado muchísimo tiempo Y finalmente Bueno, en esa época Se empezó a revitalizar Por varias razones Yo no quiero entrar En cuestiones políticas Quiero decir En esa época Se empezó a revitalizar el país Y bueno Yo caí en ese En ese tramo de historia Y bueno Y finalmente Bueno Empecé a Bueno, a moverme Y a trabajar Como tiene que hacer Cualquier inmigrante Que va a otro país Tiene que empezar de cero Yo me tomaba Al 86 Iba dos horas Hacía dos horas De viaje en colectivo Volvía O sea Te tenés que Adecuar A lo que es El lugar Y tu situación Cuando vos llegás A un país nuevo No tenés que tener Ningún tipo de soberbia Y tenés que empezar De cero De cero De bajo De cero Y arrancar Y hacer todo lo que tenés que hacer Para empezar A posicionarte Y para empezar A ganarte la vida Todos los días Ahora El nombre Pietro Sorbas Me suena un poco griego Más que italiano Bueno si ese soy el único Acá No, esto es lo que creo usted Le dio vuelta a la pantalla Y había No, miles no Pero cientos sí Cientos sí Y escúchame Vos de base Sos periodista No, yo empecé En la industria gastronómica En Italia Era gerente De una división De la empresa De Catherine Industrial No de fiestitas O cosas así Catherine Industrial Más grande de Italia Eso significa Trenes Aviones Buques Hoteles Plataformas petroleras Comedores industriales No, cárcel no teníamos Pero bueno Situaciones Situaciones donde realmente Situaciones completamente distintas En lugares totalmente diferentes del mundo Donde uno tenía que proveerle la comida al cliente En condiciones totalmente diferentes una de otra Entonces yo me formé ahí Además tenía antes Desde lo alimentario O sea O desde lo logístico Logístico Todo Nosotros La empresa te proveía todo Claro Pero tu papel en la empresa Estaba más cerca del preparar menú Todo Porque digamos El gerente de una división de ese tipo Lo que tiene que hacer es Elegir el personal Negociar con el cliente El tipo de menú Adaptar el menú A la situación Empezar a razonar en términos de costo Negociar el contrato En función del cliente De lo que el cliente te quiere pagar Pensar en la rentabilidad Buscar la logística adecuada Para poder Vos imaginate Trasladar alimentos A una plataforma petrolera En el medio del mar En el norte de Europa Y cosas por el estilo Entonces bueno Una actividad sumamente compleja Que bueno Gracias a Dios Que te dio un panorama muy completo De la actividad Me formó realmente muchísimo Y a eso agregarle que En mi familia Se trabajaba Mi padre trabajaba en esta cosa Mi hermano trabaja en esta cosa Y entonces como que es una cosa Que para mí Trabajar en el rubro En la comida Es una cosa absolutamente familiar Y cuando llegué acá a la Argentina Una persona que yo había conocido Durante uno de mis viajes de trabajo Acá a la Argentina Anteriores al año 1992 Me dijo Bueno Pero vos que Sabés de comida ¿Por qué no No te quieres acercar un poco A ayudarnos en la revista Era la revista Claudia Ajá Y la directora en esa época Era Ana Torrejón Claro Entonces vos eras colega De Cristina Córdoba Cristina Córdoba Y entonces bueno Empezamos Yo empecé ahí Y empecé a hacer la cosa Que tiene que hacer un pinche O sea Iba a buscar Datos Etcétera Para que Los periodistas Empezaran a llenar Sus columnas Etcétera Bueno y finalmente Después Ana Torrejón Pasó a la revista Él Después de un par de años En el año 94 Si mal no recuerdo Y como hacen muchas veces Los directores O sea Me preguntó Si tenía ganas De seguir Trabajando con ella Y me empezó A decir Me preguntó Si tenía ganas De hacerme cargo De la parte gastronómica De la ficha de cocina De esas cosas Y ahí como que Empezó un poco La historia Porque la revista Él Era y es Del diario Clarín Después de un año En el diario Clarín Buscaban una persona Para hacer una Para llenar un espacio En la página De espectáculo Para recomendar Un restaurante Hice la prueba Me dieron Hace Habrán sido Diez líneas No sé Cinco líneas Las cinco líneas Se transformaron En quince Después en veinte Después en un cuarto de página Después en media página Y en tres meses Más o menos Me dieron la responsabilidad Porque para mí Era una responsabilidad enorme De una página entera Todos los viernes En el diario Clarín Y esa página Que se llamaba Comer afuera Se transformó En esa época Te estoy hablando Del año Noventa y cinco Noventa y seis En la página De crítica gastronómica Más importante Que hubo Bueno Y a partir de ahí Después se desencadenaron Cosas Presente el proyecto Para armar un canal De televisión temático Que finalmente fue Y se llamó Elgourmet.com No Y se te lo quedaron ¿O no? No, no Yo nunca tuve la ambición De quedarme con eso O sea, no Yo presenté la idea Uno tiene que darse cuenta De quién es Y de cuál es De cuál es tu fuerza Y tu poder Digamos Cuando vos te Pones delante De una empresa grande Por más que tengas Ciertas cosas Es inútil pedir Más de lo que te pueden dar Entonces yo con Con el hecho De poder realizar Esa idea De que me pagaran Lo que me tenían que pagar Etcétera, etcétera Para mí ya estaba No sabía yo eso de vos Mira vos Sí, sí Yo soy Quien propuso La idea del gourmet Quien la materializó Quien armó el equipo Quien llamó a la persona Quien descubrió Todos esos personajes Que ahora Están ahí Que ahora son Número uno Ahora son Número uno Mediáticos, etcétera Bueno Me imagino que te habrán Hecho regalos Y que te seguirán Invitando a los restaurantes Para nada Para nada Con suerte Te saluda Qué ingrata es la vida Se olvida el muy pronto No, pero no pasa nada Está todo bien Es parte de este juego Maravilloso que es la vida Donde todo entra En una licuadora Y después no se sabe Lo que sale Carne picada Carne picada Claro Lo importante es que uno Que uno se acuerde De las cosas Y que no se la olvide Así que bueno Te convertiste en periodista Y vamos a decirle a los oyentes Por si no leyeron nunca La revista Viva Actualmente Él escribe Toda una página En revista Viva De crítica enogastronómica Es impresionante Y cómo haces con el tema O sea Vos sos crítico Enogastronómico Vuelvo a repetir Para mí el más importante De la Argentina Escribís en Clarín Tenés 13 libros Es impresionante El recorrido Con los libros que has hecho Porque has hecho Un libro sobre Córdoba Otro sobre provincia De Buenos Aires Y el último Que lo tenemos aquí Que es el de la receta De bodegones Que yo no veo A la hora de leerlo Porque no me gusta Mucho cocinar Pero la receta De los bodegones Muero por tenerlo Son fáciles Vas a poder cocinar Claro Voy a aprender A hacer una paella Por ejemplo Es posible Si tenés ganas Y si te lo propones Estoy seguro Que vas a hacer Un excelente Un excelente paella Una excelente Y contale a los oyentes ¿Qué son los bodegones? ¿Qué es? Los bodegones son Los restaurantes típicos De la ciudad de Buenos Aires Ajá De la misma manera Que Roma tiene Sus trattoríes París tiene su bistro Madrid tiene sus tascas Etcétera Bueno, Buenos Aires Tiene sus bodegones Son los restaurantes típicos Que a través de su cocina Transmiten de alguna manera Una parte de la identidad cultural De la ciudad Y también son Los defensores O sea Son los lugares Donde se conserva La memoria histórica De la cocina tradicional De la ciudad ¿De Argentina o de la ciudad? No, más de la ciudad También de Una pequeña parte De Argentina Porque Si vos lo pensás Y vas a grandes ciudades Del país Como Mendoza Córdoba No hay mucho No hay tanto Bodegones Como en Buenos Aires Así están Quizás Rosario Tiene varios Pero El bodegón Es muy típico De Buenos Aires Si bien Obviamente Hay bodegones En otro lugar Del país ¿Y por qué te enamoraste De los bodegones? No, bueno A ver Me pareció Un tema Que había que De alguna manera Mostrar Porque repito Si los bodegones Son la expresión De la cocina tradicional O de una parte importante De la cocina tradicional En Argentina Y no había nada Respecto No había libros No había No había nada Entonces me parecía Interesante Profundizar ese tema Y por lo menos Dejar Un testimonio Para la persona Que tiene ganas De saber De qué se trata Bueno Sobre una parte importante De la identidad cultural Gastronómica Del país Así fue Pero me interesa todo Me interesa Los restaurantes nuevos Los restaurantes contemporáneos La nueva cocina Lo que pasa Con los cocineros nuevos Etcétera Pero los bodegones Son una costilla Realmente muy importante A partir de la cual Uno puede Entender por supuesto El pasado El presente Pero también Vislumbrar un poco Lo que puede llegar a pasar En los próximos años En Argentina En relación a la cocina Hay una cosa interesante De lo que son Los argentinos En la cocina Y es que Cuando un argentino Bueno Lo he visto muchas veces No sé si te ha pasado a vos Pero cuando un argentino Emigra Muchas veces Una de las cosas Que pone Para sobrevivir Es un restaurante En el que prepara La comida argentina Los argentinos Tenemos Una cultura Bastante interesante O bastante Sí Interesante Para el extranjero Pero ¿Cómo ves La cocina argentina Con respecto A la cocina mundial? Porque Ha habido Muchísimos cambios En la cocina mundial Que no los veo Reflejados en Argentina La cocina argentina En los últimos 20 años Recorrió Un tramo Muy largo Porque si nosotros Empezamos A recordar Cuál era la situación En ese momento Y la comparamos Con lo que tenemos ahora La diferencia Es abismal Hoy en día Tenemos Restaurantes Con cocineros De nueva generación Cuando hablo De cocineros De nueva generación Estoy hablando De cocineros De 35 años De 40 años Que ya Digamos Tienen un nivel De formación Interesante Que muchos Fueron A aumentar Su nivel profesional En el exterior Que tienen Restaurante Que utiliza Materia prima Local Etcétera Bueno Ese tipo De cocineros Hoy en día Está presente En Buenos Aires En Córdoba En Córdoba En Mendoza En Mar del Plata En Salta En Jujuy En Ushuaia En Puerto Madryn Quiero decir Hay una Una situación Una atomización Que está empezando A ser importante Por supuesto Nos gustaría Que esto Fuera un poco más O sea Que tuviéramos Más cocineros Más restaurantes Más productos Para mí es un montón Pero vos pensalo Hace 20 años atrás No había tanto Para mí hay mucho Lo que falta por ahí Es un poquito más De excelencia De excelencia Un poco Poca excelencia Además Una comunicación Más fluida Con las tendencias No Yo estoy de acuerdo Con vos Que el trabajo Que hay que hacer Es mucho Pero porque Primero Argentina Es un lugar Que está muy alejado De todo Geográficamente Totalmente Es una realidad Vos estás lejos El aeropuerto De Buenos Aires Es un aeropuerto De llegada No es un aeropuerto De tránsito No Vos llegas acá Y no vas a ningún lado Es el fin del mundo Es casi el fin del mundo Como decía Francisco Estamos fuera del mapa Si vos ves el globo El globo De la tierra No se ve Argentina Exacto Llega hasta Brasil La vista La segunda es Que este proceso Empezó Está muy abajo Hace 20 años Entonces 20 años Para la gastronomía Para el vino Por ejemplo Son tiempos cortos Muy poquitos Claro Entonces Imagínate que Francia Está de 1855 Hacia el tope Son tiempos cortos Desde 1855 Francia Hace los mejores vinos del mundo Pero nosotros no tenemos Unos vinazos de desarmiento Muy bien Muy buenos vinos Ahora Sí La cuestión es Que todo esto Todo esto está Está avanzando Pero Hay que trabajar mucho O sea Los cocineros Tienen que entrar Un poco En la idea De que Deberían trabajar Con menos Con menos ego Y con un poco más De objetivo común Por ejemplo O sea Se deberían reunir Cerrar en un cuarto de hotel Matarse a golpes Pero cuando salen Del cuarto de hotel Decir Bueno Vamos a hacer tal cosa Los comercios también Deberían hacer lo mismo Pero eso ya Pero es muy difícil El vino Está en otro nivel El vino argentino Es un producto maduro Es un producto Reconocido internacionalmente Es un producto Que desde el punto de vista técnico Es inobjetable Porque vos Probas un buen vino argentino Perfecto Y ni un italiano Ni un francés Nadie puede decir nada Le puede gustar No le puede gustar Pueden hacer la carita Etcétera Pero no puedes decir Absolutamente nada Porque está Es impecable Desde la etiqueta Desde la producción Desde la técnica De elaboración Etcétera No hay nada Al contrario Argentina en alguna cosa Creo que está un poco más adelante En relación a algunos países Bueno Con la comida No pasa lo mismo Porque tenemos menos productos Porque tenemos menos ingredientes Tenemos que desarrollar más productos Tenemos que desarrollar más Una idea Una idea más concreta Perdón De cuál es El verdadero modelo De cocina argentina Porque el verdadero modelo Existe Es el asado No No El modelo de Argentina A ver Hablemos claro A ver Nosotros tenemos Algunos ejes Una en la carne Este es un país carnívoro No es un país De vegetarianos De veganianos Lo digo con todo respeto O de gente que come 50 kilos de pescado por año No En Argentina se comen 9 kilos de pescado por año Y 60 kilos de carne vacuna Más 22 kilos de pollo Más 19 kilos de carne de cerdo Yo creo que como 60 kilos de pollo por año Y 20 de carne Entonces se comen casi 100 kilos de carne Es un horror Es impresionante Es un país carnívoro Entonces es inútil negar la evidencia Es inútil Entonces bueno Trabajemos en eso Trabajemos en la carne Trabajemos en eso Esa es una cuestión Ese es nuestro acervo Después tenemos Otro tesoro Diría yo Que es la comida de los inmigrantes O sea Todas esas cosas Que se encuentran en los bodegones Se pueden Esa receta Se pueden proponer En clave digamos Tradicional Con una mirada tradicional Y también Con una mirada Contemporánea y moderna Por ejemplo La paella que es española No está dicho que A ver Un guiso de lenteja Tiene que Tenga que tener Ocho kilos de chorizo colorado No sé qué No sé cuánto Que sea una cosa Monstruosa Monstruosa Que a la tercera cucharada Ya te cae rendido Estás por explotar Ok Los cocineros modernos Seguramente Van a encontrar El sistema La vuelta Etcétera Etcétera Para proponer Yo hablo del guiso de lenteja Pero sería mejor hablar De no sé De la milanesa napolitana De la milanesa caballo Hablemos de la milanesa napolitana ¿Trabajamos? Sí Pero ya Es un plato Es un plato medio Es un plato medio raro Pero quiero decir Los platos de todos los días Trasladados a una instancia Más contemporánea Y moderna Y ahí tenemos otro eje Y después tenemos Algunos elementos De cocina regional Los poquísimos Que tienen Digamos Una presencia Un poco en todo el territorio Porque la verdad Que son poquísimos La comida regional argentina Es relegada A su ámbito A su ámbito Exacto Yo si me quiero comer Una humita O con una empanada salteña Con torrontés salteño En Buenos Aires no hay O fíjate que en Buenos Aires O fíjate que en Buenos Aires Digamos que supuestamente Es una ciudad cosmopolita Con mucha gente que va Que viene Hombre de negocio También turista Etcétera No hay un restaurante No existe un restaurante Que proponga diferentes platos De cocina regional Hay algunos que venden empanadas Hay otros que te venden el locro Hay otros que te venden no sé qué Pero no hay un restaurante Con jerarquía Y con una visión contemporánea Y moderna Que te proponga ese tipo de platos ¿Por qué no los ponemos entre todos? Vamos Pietro Sorba ¿Juntamos la plata por Twitter? No es lo que falta ¿Juntamos la plata? Así es lo que levantarnos A las 4 de la mañana Sí, porque estábamos hablando Antes de empezar el programa Que trabajamos yo 15 horas por día Y el más me gana Como unos 20 Entonces nos tendríamos que levantar A las 4 de la mañana Para si tuviéramos un restaurante O sea, ya no dormimos Te hiciste otro proyecto Y ya se lo entiendo Claro, no, ya no podemos De tanto trabajo Que no sabés dónde meterlo Y te iba a comentar esto ¿Qué opinas de las carnes salvajes argentinas? Como la del guanaco El choique Los lagartos Todo eso Que muy pocos restaurantes lo hacen El guanaco tiene una cuestión Bueno, hay una cuestión de Es un animal protegido Entonces, si bien es cierto Que se consume normalmente En las estancias del sur Porque lo comen Digamos, los gauchos, etcétera Pero, digamos Oficialmente es una carne Que no se puede comer ¿No es criodero de guanaco? No sabía porque Yo tengo entendido Sí, están empezando Están empezando Porque tengo entendido Que son plagas en el sur ellos Están empezando Pero hay toda una cuestión ¿Cómo te puedo decir? De los protectores De los animales Etcétera, etcétera Que no quieren Que se toque ese animal Cosa que yo respeto Profundamente Están repoblando O algo así, quizás Y con respecto a otros animales Digamos La 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 A ver Hay Hay tipos de carne Que bueno Son de alguna manera Conocidas Y que la gente Quizás puede llegar A consumir No sé La liebre El jabalí El ciervo Etcétera Pero hay otras Que si vos La propones En un restaurante Creo que no te la come nadie O sea La mulita O no sé Otro tipo La mulita Yo comido La mulita Es muy Riquísima Yacaré Pero la mulita Tampoco es una cosa Que se puede industrializar Tanto Bueno A eso voy Entonces vuelvo Vuelvo siempre a lo mismo A mí me parece A veces inútil Buscar cosas Demasiado raras Y difíciles Después de encontrar Yo prefiero Que sería más interesante Que tuviéramos Carnes De Carne vacuna De excelencia Nosotros hoy en día No sabemos Vamos a un restaurante O a una carnicería No sabemos De dónde viene la carne De qué animal es Si es de feedlot Si no es de feedlot Yo con saber Exactamente Lo que estoy comiendo Ya estaría muy feliz Después tenemos Corderos Tenemos chivitos Tenemos conejos Conejos no lo come nadie Es una carne extraordinaria Extraordinaria Tenemos carne De cerdo Le mando un beso A los Abu de Ramallo Que son los productores De conejos Más importantes del país Y los tuve de sponsor Una vez Y los quiero mucho Les voy a mandar un besito Y me dieron ganas De comer conejos Que hace mil años Riquísimo es Me da un poco de impresión Pero ellos te lo venden Como si fuera un pollo No lo ves al conejo Vos te imaginás La escena de atracción fatal No me da mucha pena Porque el conejito Es tan bonito Pero es tan rico Es tan fina la comida Entiendo esa parte Y respeto muchísimo La persona que Tienen ese tipo de A ver Como puedo decir Barrera psicológica Claro Es una barrera psicológica Pero Si lo ves en el menú Está todo bien Es una carne Es una carne muy magra Es una carne súper Que se digiere Maravillosamente bien Pero por ejemplo No se consume Todo lo que estamos hablando Me hace un dibujo De la Argentina Ahora hablando Porque hemos hablado De política Un dibujo De subdesarrollo total De todo lo que hemos Venido hablando En este año y medio Del programa Que estamos nominados Para el Anin de Oro Mejor programa Felicitaciones Vamos al mejor programa A nivel nacional Increíble En el rubro Entretenimientos Me encantó Pero todas las áreas Que hemos desarrollado En Desnudos a los Gritos Todas dejan que desear Todas no están bien Con Pietro estamos llegando A la conclusión De que no hay ningún restaurante Que te ponga Esta carne Que hay mucho por hacer Vamos a decir Que no está todo bien hecho O sea no es eficiente El trabajo ¿Entendés? No es un trabajo eficiente Profesional No es profesional No es perfeccionista No hay algunos Que lo hacen bien Pero no es Te cuento Es una noticia En los diarios Que perdemos Un mundial de asado Cuando El argentino No tiene ninguna escuela De asado Nos creemos Que somos Gardel Gardel y Le Pera Todo Gardel, Le Pera Fangio Y nos falta profesionalismo Bueno Ahí En esa En esa historia Creo que hay un poco de eso En el sentido que Los chicos deben haber pensado Vamos ahí No nos interesa ni siquiera Cual es el reglamento Vamos Ni compraron la carne En un lugar lógico Y por otro lado Ese mundial Es un mundial Donde las reglas son distintas A las que nosotros Utilizamos acá Las carnes son distintas Las combinaciones Con los ingredientes Son distintas El mecanismo es distinto Claro Y por lo tanto Si no te entrenás Si no te preparás Si no estudiaste nada Ibas ahí Al ponchazo Así Tipo Me recuerda mucho Había una película maravillosa De Mario Monicelli Que se llamaba La Armata Branca Leone Que era un grupo de tipos Que creían Que eran unos caballeros Y que iban a conquistar el mundo Y que iban a conquistar el mundo En realidad eran unos peor que el otro Pero lo digo con la sonrisa Con cariño Con cariño Bueno Entonces Después no podemos lograr las cosas Como si yo y Silvia Fuéramos a no sé A un seminario internacional de vinos Y no leyéramos nada Que no nos preparamos No sabemos de qué se trata Etcétera Después cuando nos toca hablar De qué hablamos Entonces No sabemos quiénes están Quiénes van a hablar antes Después Entonces las cosas hoy en día Hay que encararlas De la forma más profesional Que sea la más profesional posible Y Argentina por supuesto Tiene gente con cabeza Tiene gente con conocimiento Tiene gente con capacidad Tiene materia privada Tiene productos Para poder desempeñarse bien Por supuesto No nos podemos comparar A ver Hay como talento bruto ¿No? Así Es como que está lleno de talento Pero en bruto Falta Por eso que yo lo felicito Tanto a Mauro Con la Greco Siempre que me lo cruzo Lo abrazo y lo beso Porque digo Qué bien Este pibe dijo No Yo tengo un talento Que acá se va a desperdiciar Es lo que yo pienso Que él piensa ¿No? Me voy a ir a la Costa Azul No sé cómo hizo Se puso un restaurante ahí Se ganó dos o tres Estrellas Michelin No sé por cuántas va Y es un éxito ¿Entendés? Lo acaban de premiar Haciendo cocina francesa Y haciendo cocina francesa No cocina argentina Sí Pero bueno Triunfó Como cocinero Por supuesto Y se dio cuenta Que acá no Le quedaba chico Pero a eso voy Entonces Cuando uno entiende Qué es lo que tiene que hacer En serio Ahí Mauro con la Greco Te demuestra Que un argentino Que además no es fácil Porque los franceses No son muy así Generosos En estas cosas Y sobre todo En la cocina Y en el vino Con un extranjero Imaginate Dos estrellas A un extranjero Es una cosa A un extranjero Difficilísima A mí me sigue en Twitter Seguramente a vos también Te mandamos un beso Mauro con la Greco Sos un genio Te adoramos Entonces el mérito Es doble Es doble Es doble Ahora lo que no sé Algún día Yo te quiero entrevistar En la radio Es cómo hizo él Para ponerse un restaurante En la Costa Sur Bueno hay que preguntárselo Eso Te tenemos que invitar Para que nos cuentes Cómo hiciste Y ahora mirá Buscamos dos canciones En esta parte del programa Y vamos a escuchar A Candy de Iggy Pop Candy Caramelito Muy bien Y volvemos Y vas a contestar A esta pregunta ¿Qué opinas De la cocina molecular? You were so fine Beautiful Beautiful Girl from the north You burned my heart With a flickering torch I had a dream That no one else could see You gave me love For fruit Candy, candy, candy I can't let you go Seguimos desnudando A Pietro Zordoba Te conformás con Pusco Ay no mi amor Es tan lindo Es lindo Es bueno Es inteligente Tiene millones De virtudes Pietro Es buen amigo Pietro Escuchame ¿Qué opinas De la cocina molecular? ¿Qué opinas? La cocina molecular Es como ver Una película porno Es Es una diversión Que algunas personas De alguna manera Se toman Se toman Para jugar un poco Con el punto Más extremos Que te puede ofrecer La comida A ver Es una película porno Por la cosa extrema Está buena la comparación Lo que no me convence De la cocina molecular Es que no tiene Mucha aplicación práctica En la vida De todos los días Entonces cuando algo Hay algunas cosas Que sí Pero digo Pero cuando algo Queda relegado A un grupo Pequeño De restaurantes O a un grupo Pequeño De personas O sea Para mi gusto Deja de tener Una importancia Trascendente Se transforma Como decía En un momento Así Si la queremos llamar De diversión O de esparcimiento Etcétera Que uno Se quiere tomar En un determinado momento Para probar Hasta donde puede llegar La comida Hoy en día Hay algunas cosas Que son muy interesantes Porque Por ejemplo Hace un par de meses Atrás Vino acá De visita Gervetis Que es el padre O mejor dicho Uno de los padres De la cocina molecular Y Tengo que decir Que en su conferencia En la Universidad Nacional De San Martín Vi a dos cocineros Nada más Cosa increíble Porque tener acá Uno de los inventores De la cocina molecular Y que no haya cocinero Me pareció una cosa Realmente de loco Es que yo ni me enteré Tampoco Si No estuvo muy bien Comunicado No Pero quiero decir Tiene Cuando 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 Él te explica Que es La La cocina molecular La verdad que Él Digamos Tiene una mirada Hacia el futuro En relación A cómo manejar Ciertos alimentos A cómo se van a manejar Los alimentos En el futuro Etcétera Etcétera Y entonces Eso tiene un sentido Pero digamos La aplicación Que tienen Algunos restaurantes Me parece simplemente Una herramienta Para poder captar Clientes Y ofrecer Que agregan un par de cositas Nada más Perdón Agregan un par de cositas No Se agregan un par de cositas No Pero prefiero Cómo implementan hoy En la Argentina Eso Agregando No No Hay personas que Digamos La interpretan Bastante bien Con lo que se encuentra En el mercado Hoy en día Porque se necesitan Muchos productos Para poder Armar cierta cosa Tipo El gelificado La esferización Esferificación Mejor dicho Esferificación Y toda una serie De cosas Que Sí No es fácil Te piden Digamos Productos Que No hay Acá no hay nada No 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 Hay ¿Y el helio Se puede comprar? No tengo la menor idea Porque yo no No sé Porque ahora vi que apareció El nitrógeno y el helio El nitrógeno y el helio Porque vi que hay un muchacho Que hace unos helados Ahora en las ferias ¿Lo viste? Sí, sí, sí Pero Le pone helio Puede ser Entonces digo Está todo muy bien O lo otro que es nitrógeno No, le pone nitrógeno En el momento al dulce de leche Y se hace el helado Sí, el nitrógeno se consigue Porque tiene muchos usos En la industria Pero ¿dónde se compra? En la industria, etcétera, etcétera Qué cosa rara Entonces quiero decir Está muy bien Creo que los cocineros Los periodistas Las personas interesadas A la cocina Tienen que saber De qué se trata Claro Porque es una de las innovaciones La innovación más grande Que hubo en la cocina En los últimos años La cocina tiene innovaciones Cada 25 años Cada 20 años ¿No? ¿Podemos contar fácil Qué es la cocina molecular? La cocina molecular Molecular es una cocina Que utiliza Descubrimientos Relacionados a la química Y a la física Para poder realizar Determinados platos Entonces Es como una comida De laboratorio Los científicos Ponen a disposición De los cocineros Determinadas técnicas Que se basan En pruebas científicas Y los cocineros A través de esas técnicas Preparan platos Que tienen características Especiales Y que digamos Son diferentes A lo que es Una comida Normal Entre comillas Entonces El precursor De lo que Supo De alguna manera Presentar esta Esta novedad Y transformarla En un fenómeno mundial Y entonces Por ejemplo No sé Este tema De las esferas O de los geles O de la consistencia De la textura De repente te preparan Un huevo Que no es Que parece un huevo Por ejemplo Un chupetín de arvejas El chupetín de arvejas El helado caliente Salado A mí lo que me gusta De Dante Liporache Es la pizza En la copa de martini Entonces te sirve Una copa de martini Con el queso fundido Con el queso mozzarella Caliente y fundido Así haciendo borbotones Y un tomate cherry frío Que vos lo tenés que meter Adentro del queso Y te lo comes Y esa es la pizza Entonces bueno Se utilizan O sea Como que de alguna manera Te descompaginan Un poco el esquema Es una descontracturación Desconstrucción Hacen cosas Uno piensa Que no sé Un raviol Tiene que ser De una determinada manera Y te lo hacen De otra manera Y la forma Quizá es la misma Pero los ingredientes Son otra cosa A lo que uno Está acostumbrado Por eso es un puré Y tenés que abrirla A la cena Y decís A ver si tengo Un jugo Como le dicen El jugo de tomate No es un jugo de tomate Es un Agua de tomate Agua de tomate Por ejemplo No tenés agua de tomate Tenés que preparar El agua de tomate A mí me aburre Me aburre Y me pone nerviosa Me aburre Y me pone nerviosa La cocina molecular ¿Cocinar o comer? No el chupetín de arvejas Me molesta O que la pizza sea eso Ese tomate de cherry Y listo Y el plato cuesta 500 pesos Hay platos Que son Y yo te puse el tomate de cherry En el queso Y fin Ese es el plato Bueno puede ser Que no lo vayas logrado Puede que no hayas conseguido Un plato Pero no La cocina molecular Es una revolución en tu boca Lo que si es una revolución En la boca Yo estuve tratando De cocinar Es como que te saca Te saca del eje Te saca Pero el gusto El gusto es mejor El gusto Más concentrado A veces Es más concentrado Le pondrán umami Le pondrán un No 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 Te hago la receta De jugo De la agua de tomate ¿No? Que es Agarras un tomate Lo congelas Digámoslo Te sacas la caja Lo congelas Este Después El congelamiento Va Este Los cristales Cuando se descongela Van rompiendo Toda la estructura Del tomate Y se hace un jugo No le agregaste Absolutamente nada Ahora yo te voy a dar Otra receta Que la hacía A ver En Roma Hay un señor Un cocinero Que se llama Colonna Entonces Él hacía Los espaguetis Con el agua De pomodoro Los hacía Hace 25 años atrás Cuando nadie sabía Que era el agua De tomate De tomate Y no es nada De cocina molecular Entonces vos tomás Tus tomates maduros Los triturás Con la mini pimer Lo pones En una cacerola Le das Un minuto de calor Un minuto ¿Eh? Después agarrás Una gaza ¿Eh? Un lienzo Lo pones En un colador Le tirás adentro Todo ese tomate Triturado Y vas a ver Va decantando Que va decantando Un líquido blanco Esa es agua De tomate Y con esa Y tiene un sabor A tomate Súper intenso Entonces vos por ejemplo Lo pones en una sartén Con esa agua Con un poco De aceite de oliva Dos hojas de albahaca Le tirás adentro Los espaguetis al dente Los salteás Dos minutos Y tenés una pasta Blanca Que tiene un sabor Tremendo a tomate Pero quiero decir Él por ejemplo Aprovechó de una cosa Que después otros Transformaron De otra manera De hecho Cuando cocinás Parece que estuvieras En un laboratorio Y hay una influencia enorme O se nota Que esto Es la cocina Repensada Desde un ingeniero Sí, claro Desde un ingeniero Sí, sí ¿Cómo te quiero? Tristán Grimol Sabe de todo Bueno, no No hace tanto Te quiero De hecho Estuve tratando De Acá nos faltan Un montón de ingredientes Es desesperante Agarrar La enorme cantidad De recetas que hay Y tratar de seleccionar Porque alga no tengo Pero tengo este de acá Este de allá Conseguí Acá al lado Si hay restaurantes Que cierran por eso Por la falta de producción Y yo no quiero entrar En la política Porque tengo muchas más Preguntas Pero en estos últimos años Inclusive la industria alimenticia No hay industria prácticamente Son dos o tres empresas Nada más Hay A ver Hay pero Hay y no hay Quiero decir O sea es un desastre A ver Yo digo siempre una cosa Las situaciones Son las que son Y entonces Cuando nosotros Estamos en una situación Tenemos dos opciones O esperamos que Nosotros estamos En una lancha Con unos remos Y estamos rodeados Por una situación De tiburones Bueno Entonces tenemos Dos posibilidades O dejamos de remar Y nos hundimos O seguimos remando Intentando buscar Una playa Una isla Algo Y bueno Es así Entonces hoy No tendremos mucho producto Es cierto Faltan productos Etcétera Pero podemos sacar Digamos el lado positivo Siempre de esto Pietro vos cocinas Los cocineros se tienen que ¿Vos cocinas? Yo intento cocinar ¿Y cocinás en tu casa? ¿Cuándo? El poco tiempo que tengo ¿Y cuál es tu fuerte? ¿Qué es lo que te sale Que todo el mundo te dice Te piden? Pietro, hacernos Una pascualina Y la pascualina sale bien Te sale bien La enseñó a mi madre Es que me imagino Que la haces bien la pascualina La enseñó a mi madre La pascualina es un plato Típico de Génova Y es una de las comidas Mías predilectas La pascualina Hay que saber A ver, hay que saber Como todas las cosas ¿Tenés algún ingrediente secreto? ¿Qué no ves? Siempre Para la pascualina Hay que buscar La mejor calidad posible Entonces En una pascualina Lo que tenemos que buscar Es posiblemente Una selga Entre comillas Joven Que no sean Unas hojas Que sean De un metro cuadrado O sea que sean Tiernas Jóvenes Porque son Son más delicadas Las más grandes Tienen un sabor Mucho más fuerte Tenemos que tener Una muy buena ricota Cosa que no es fácil No es fácil Porque yo no sé Por qué No se logra Tener una buena ricota Tenemos una buena Industria láctea Todas las industrias Que tenemos La láctea Pero comparada con la de Francia Somos una lágrima Hay tres quesos Tenemos Por lo menos Sé que tenemos En cuanto a lo que hace A la producción lechera Tenemos quesos Que podrían llegar Tenemos pocos quesos Pero podríamos tener Un poco más de quesos Tenemos una industria Láctea enorme Impresionante Pero con poco Siempre Falta No hay creatividad No No Vamos a defender Un poco eso No Faltan consumidores Faltan consumidores Claro Porque hay quesos de oveja Hay quesos de otro tipo Y la gente no los compra Porque son carísimos Yo creo que hay una etapa Industrial Que es la que nos cuesta más La industria hace lo que Lo que vende Lo que vende El consumidor Claro Si vos de repente Empezás a consumir Quesos de oveja Lo loco Te aseguro Que las que empiezan Pero mirá como el vino Fue creciendo Yo creo que en ese sentido Nos falta ¿Sabes lo que nos falta? Por ejemplo Para cualquier cosa Que querés introducir Continuidad Entonces vos decís Quesos de oveja Y consigue un pie Es un ejemplo Al rato desaparece El tipo que hace Quesos de oveja No hay directamente ¿Pero por qué? No, no, no Primero No hay El paladar argentino No está acostumbrado A ese sabor Y entonces No le interesa Porque ni lo probó El queso Pero no le interesa El queso de búfala Por ejemplo Se puso muy de moda Y dejó de hacer Porque era carísimo Prohibitivo Pero vos fijate Lo que pasa No sé Con la burrata Hoy también Casi en un bar Te dan una burrata Hay burrata en todos lados Burrata Parece el tiramisú Hay tiramisú en todos lados Burrata en todos Y no Una burrata buena ¿Dónde la podemos comer? Y mira Hay dos empresas Que la hacen Así que no hay mucho Para elegir Hay dos, tres empresas Que hacen burrata Punto No hay mucho Para elegir Y más o menos Se defienden todas Para mí La burrata que se hace acá Es demasiado grasosa O sea demasiado cremosa Mejor dicho Contales al oyente ¿Qué es la burrata? Es una especie De mozzarella Que se hace con crema de leche En base a crema de leche Y tiene Bueno Es una redundancia Pero tiene Una textura Muy cremosa Por debido a la La materia prima El ingrediente principal Y acá en Argentina Evidentemente La adaptaron un poco Al paladar local ¿No? ¿Por qué? Porque en Italia Es un poquito más ácida No tan grasosa Obviamente es grasosa Pero no tan grasosa Como acá Y seguro no tiene sal No, no Es salada Tiene buena cantidad Bueno, en fin Pero eso no importa Lo que quiero decir Es que evidentemente Cuando algo tiene que salir Sale Entonces la burrata Se puso de moda Y no sé qué No sé cuánto En los restaurantes La sirven mucho No No La sirven en los restaurantes En toda la voz Hoy en día vas a cualquier No te digo a todos los lugares Pero al restaurante de Palermo Por ejemplo Todo lo de pan Eso La cocú Pandele cotidienes Todos Eso lo tienen Escuchame ¿Y cuál es tu restaurante predilecto? No tengo Tiene que haber Si hay un libro sobre bodegones Te los recorriste todos Puede ser uno de Córdoba Uno de Salta No, no Uno de Ushuaia No, no Depende mucho De los que tengan ganas De comer O sea Si quiero comer X cosa Me gusta ir a tal lugar Si quiero comer otra cosa A otro Bueno Si quieres comer Uno solo te vamos a preguntar Así te jugás Si quieres comer parrilla Un buen asado Una buena Me voy hasta Jesús María Si nadie se enoja Ahí está Te vas a Córdoba Me voy a Jesús María A la parrilla Don Aristóbulo Ahí está Pero no porque no me gusten La parrilla de Buenos Aires Porque si yo digo Hablo de una parrilla de Buenos Aires Se van a enojar Los de Buenos Aires Entonces bueno Me voy a jugar afuera Y digo que me voy a En Salta ¿Recordás algo Que sea bueno? En Salta El restaurante Doxan Barat Osadía Si no recuerdo mal Está bueno No fui No fui Este Y en Palermo Palermo donde Sicilia Sicilia En Sicilia Palermo Ojo No sé Hay una cosa Notable Lo pienso Yo te digo Yo tengo dos restaurantes Predilistas solamente No conozco Forma más Deliciosa De comer un asado Que comerlo directamente De la parrilla Yo me ofrezco siempre De asador ¿Estás buen asador vos? Me defiendo Cuando hagamos el asado Con Rodrigo Cañete En noviembre ¿Lo haces vos al asadito? Dale Lo que me gusta Es comer del asado Sí Porque una persona Que está acostumbrada A preparar su asado No le interesa mucho Ir a comer asado En un restaurante Porque es una cosa Totalmente diferente Es diferente la situación Es diferente la cocción Hay cosas Sí Hay cosas Que ahí Se puede a veces Ir a otro A pescar A pescar detalles Del otro A ver como lo hace Hay algunos Que obviamente Hay buenas parrillas Pero quiero decir Si vos tenés la posibilidad De comer carne en tu casa Con una buena parrilla Y sabés Como te gusta la parrilla No hay posibilidad No hay más rico No hay posibilidad ¿Cuál es la bodega Mejor dicho El vino Tu vino predilecto O la bodega Que vos decís Esta bodega Hace todo bien El vino que me gusta más De Argentina Es el torrontés Mira vos Porque creo que Es la cepa Más interesante Que existe en el país Porque Es la más autóctona Porque Es una cepa Que tiene una versatilidad Extraordinaria Es una cepa Que si se empezara A trabajar Como corresponde El torrontés Va bien Con la comida étrica Con la comida especiada Con el pescado Con los mariscos Con la mexicana Con todo Con la taiwanesa Y además La cosa interesante Del torrontés Es que salieron Un poco De esa lógica Del vino Que te aturde O sea Súper dulce Con los terpenos Exagerados Etcétera Etcétera Y empezaron Y empezaron A elaborar Unos torrontés Que son realmente Muy Más ácidos Son Sí Son más ácidos Tienen mucho perfume Pero no tanto Como antes No son tan dulces ¿Cuáles te gustan más? ¿Los de Salta o los de Mendoza? Me parece que el salteño Con la historia De la altura Etcétera Etcétera Sale mejor Y te recomiendo Los de Catamarca Después yo te voy a regalar Y los de La Rioja Sí De La Rioja Salen muy buenos Muy buenos Yo te diría La Rioja primero Salta Catamarca La cuna de la uva Es en La Rioja La cuna de la uva Torrontés En La Rioja Salen tan bien Los torronteses Que ahora están saliendo Bien los moscatos Los moscatos Echovino No el moscato No el moscato De Alejandría Exactamente El moscatel Son parientes Entonces bueno Están saliendo Pero porque evidentemente Es el terruño ideal Para que ese tipo de cepa Se desarrolle Justo catel Fin de semana Moscatel de Alejandría De La Rioja Increíble Y La Rioja también Tiene muy buenos siras Sí, sí No, los siras son Calor Tremendo Si se animan a decirme Hace tanto que no tomo Un torrontés Que yo la última vez Que tomé un torrontés Ahí tenés la experta De vino Después alguien se anima A tirar un torrontés Que sea ácido Y a mí me gustan Los vinos ácidos A mí también me gustan Los vinos ácidos Y con mucho Pero la tiene que tener La acidez Porque si no No hay equilibrio Tienen un nombre Así yo voy y digo Bueno Vamos a probar de nuevo El torrontés Que hace mucho que no lo pruebo Adelante Te tiene un finca a las nubes De José Luis Muñer Sí El torrontés de él es Bien frío Es morrido Tremendo Ese es de Salta Sexy Sexy Fue elegido por los Roca Fue elegido por los Roca No sabía Bueno ¿Qué opinas de los Roca? ¿Fuiste a la cena de ellos? No No fuiste Vos sabés que a mí se me pasó Porque nosotros somos clientes Del banco que hacía la fiesta Y seguro que mi marido Recibió la invitación y todo Y no Ni me la pasó Bueno Pero porque vos podés viajar Viajás a España Y te sentás en la mesa De restaurante Y no tenés ningún problema Por eso que se te escapó A falta todavía Tenemos tres minutos más Yo ya me estaba por despedir Me estaba echando No, por favor Y bueno, entonces Vos cocinás ¿Y cuál es tu bebida preferida Que no sea vino ahora? El Negroni El Negroni ¿Tomas mucho Negroni? No, mucho no Pero me gusta ¿Y sos de ir a los bares De Buenos Aires? ¿Conoces? No, hay algunos lugares Conozco los bares Pero hay lugares Tipo, no sé El Bar del Plaza Que me parece un lugar Para mí es un lugar extraordinario ¿Es donde voy yo? Es el único bar que voy El único Es un lugar maravilloso Es en el subsuelo O sea Y es maravilloso Antiguo No es caro Y los hacen perfectos A todos los tragos Qué buen dato Perfectos Perfectos Y no tienen renombre Aparte Como es un subsuelo Está muy bueno Para reunirte con amigos Y todo Porque no tenés ruidos No hay una cantidad No hay una cantidad De gente terrible La gente que va Es muy discreta ¿Es romántico? Es romántico Es el lugar ideal Para encontrarse con amantes El lugar ideal Porque está en el subsuelo Entrás al hotel Y te vas para abajo Nadie sabe que está ese bar Es un Vamos Acordate que siempre Y te ganas operaciones Después tenés el placer Después tenés el placer arriba Y después tenés el placer arriba Sí Yo consigo descuento Porque el director de marketing Es íntimo amigo mío No tenés una amiga poderosa No, voy a cumplir años de casado en octubre Así que vamos a ver No tenemos que ver Ah, bueno Después pásame la fecha A ver si te consigo algo ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué placer! Terefa corporativa ¿Qué te falta hacer, Pietro Sorba? Estuviste en la tele Hiciste ¿Cómo se llamaba el programa? Mi mamá cocina mejor que la tuya ¿Qué tal fue esa experiencia? Bien, muy bien Te encantó, ¿no? No, era Había que hacerla Porque Por primera vez Se le dio lugar A un periodista A un crítico gastronómico Normalmente están Hoy en día están solamente Los cocineros Ahí en la televisión No hay lugar para los periodistas Y los críticos Es cierto Entonces eso me pareció interesante Y me pareció interesante Hacer un programa A las seis y media de la tarde Con una audiencia muy grande Porque Era un programa que más o menos Tenía Novecientos mil Un millón de personas De audiencia Todos los días ¡Wow! Y en vivo Y desde el cual Se podían dar pequeños Hoy se llaman tips, ¿no? Pero decir Insistir con alguna cosa Tipo No se excedan con la crema de leche O con el punto de cocción O sea Pero todos los días Es como un martillo De a poquito Para poder decirle a las personas Algunas cosas Desde una plataforma muy amplia Y entonces, bueno Me pareció muy interesante hacerlo Era un programa de verano Era un programa que tenía que durar Lo que duró Porque lo empezamos El primero de diciembre Y lo terminamos El El treinta y uno de marzo Treinta y uno Sí, treinta y uno Marzo tiene treinta y uno Sí, sí Cuatro meses Era lo pactado Porque después tenía que volver Guido Kafka A su horario Y Perfecto Estaba fantástico ¿Y qué tal la experiencia? ¿Reprendería la experiencia? No lo sé Porque es muy cansador O sea, tener que ir todos los días O sea, digo Ojo Tampoco de la muerte de nadie Pero tener que ir sí o sí Todos los días Y entre una historia y la otra Se te van Para un programa de una hora y media Se te van seis horas Claro Se te van seis horas Entonces tener que Modificar totalmente Por ejemplo En mi caso A ver Si uno no tiene nada que hacer Está fantástico Pero para una persona Que tiene un día Muy estructurado Con muchas cosas para hacer Tener que reorganizar Todo tu tiempo En función de esa actividad Antes de irnos Contanos cómo es tu día Te levantas a las cuatro No A las cinco A las cinco de la mañana A las cuatro no A las cinco señor A las cuatro cuando tengo insomnio Pero no A las cinco A las cinco me tomo mi café Dedico una hora y cuarto A la lectura de los diarios Leo tres diarios No todos los diarios Sino los títulos más importantes Ahí busco los títulos Que más me interesan Y leo las notas Y después empiezo a revisar el correo Ahí le dedico otra hora y media Más o menos Porque hay mucho correo que llega Y tengo la costumbre de responder Tenías muchos míos en un momento Sí, vos también me escribiste Pero te respondí Sí Te costó un poco Porque me costó muchísimo que viniera Porque está muy ocupado Y me costó meses No, bueno, no, no Semanas No, meses Semanas Y bueno, y a partir de las Bueno, después si tengo que escribir Escribo Y después a partir de las diez Empieza el peregrinaje A todos los lugares Donde uno tiene que ir durante el día Yo participo a cuatro programas de radio Y no sé qué, no sé cuánto Y ir a las reuniones Con las personas Para los proyectos nuevos La editorial Y no sé qué Y no sé cuánto Entonces las semanas gastronómicas Hay que hacer Hay cosas para hacer todos los días Y finalmente, bueno Se termina a las ocho y media Nueve de la noche Y para terminar Vamos a contarles a los oyentes Que él tiene un programa de radio nuevo Que está al margen del mundo En el lugar que es de Majul ¿Y qué días va? Para escucharte por internet Todos los viernes a las veintiuna horas Se repite los domingos a las veinte horas Y los martes a las veintiuna horas Así que mañana a las veintiuna horas Te vamos a escuchar Y el es triple W No me acuerdo Margen del Mundo No me acuerdo Debe ser Margen del Mundo Sí, Margen del Mundo Margen del Mundo punto com punto com No, punto com Y ahí buscar la radio Viste que distraído que soy Ni me acuerdo dónde estoy Hay que googlear ahora igual Tenemos dos regalos para vos Una de la Bodega López Gracias Bodegas López Cumple ciento diecisiete años Comercializando en la Argentina Sus vinos clásicos Mongenó Yatobie Rincón Famoso López Sus varitales Casona López Y Cero Y sus deliciosos espumosos Mongenó Y López Bodega López Desde mil ochocientos noventa y ocho Cuatro generaciones Y una misma familia Gracias Pietro Sorba por venir Y te damos otro regalito Que es la Lotería Vitivinícola No, pero ese es un juego de mesa Que creamos con Silvia Rossi Que es una colega mía Somelía y yo Así que espero que lo puedas disfrutar La pasaste bien Maravillosamente Vamos Bueno, te vamos a volver a invitar Y vamos a hablar mucho más con vos Muy bien, muchísimas gracias No, gracias a vos por venir Muchísimas gracias Gracias Tristán Grimó Y hasta el próximo programa Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!